Este es el plan... ...y de cuartos... ¿Y? Puedes ponerlo... La impresión es que cuando... ...sé ativo las diomedales... ¿Ahí? de poder conseguirlo también puede venir bastante bien. ¿Cómo funciona este mecanismo? Sobre todo, ¿qué ventajas puede tener con respecto a otros aparatos que ya existen? ...de utilizar del propio guante. En cuanto al sistema de conducción... ...en el equipo de... ...las dos manos en el volante. Incluso también. Pues muy bien el viaje, ¿eh? Casi... ...tiene una autonomía de cuarenta horas. Nos lleva aquí un sistema que es igual y... ...se carga. He hablado con la gente de Madrid. Si te mandas el... ...no la última tecnología, sino que nuestro espacio... ...su rehabilitación... ...el tema es que... ...vienen por la tarde, por la mañana... ...no elija lo que considere mejor... ...y lo que le venga mejor también.